Entonces, vamos a presentar la siguiente información, pero antes, Jota, ¿qué tenemos? Tenemos a los compañeros, el colega Carlos Armando Gómez de RTV. Entonces, que es doce, doce minutos y vamos con la noticia de RTV con el colega Carlos Armando Gómez. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jota? Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de Radio Cordillera a esta hora del mediodía. Doce, once minutos. Este es el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. También les cuento que hoy será el gran lanzamiento del primer reality educativo del país. El Ministerio de Educación Nacional impulsó esta iniciativa llamada Súperate con el Saber, en la que más de un millón seiscientos mil estudiantes de todas las regiones medirán sus conocimientos al respecto. Este reality será transmitido por Televisión Pública a través de Señal Colombia a partir de hoy y hasta el sábado desde las tres de la tarde. Escuchemos a Adriana Vivas, jefe de oficina, asesora de Comunicaciones del Ministerio de Educación Nacional. Súperate, son unas pruebas que se les hacen a los niños de tercero, quinto, séptimo, noveno y once para evaluar cómo están en materias como ciencias, lenguaje, matemáticas e inglés. Lo que queremos es que los niños vean que aprender es como un juego, que aprender divierte y que podemos hacer todo lo que queramos a través de la enseñanza, a través del aprendizaje y a través del estudio. Y terminamos con esta noticia. La encuesta de situación nutricional Ensin dos mil quince que acaba de dar a conocer el ministro de Salud, demuestra que a pesar de los avances socioeconómicos y el aumento en las expectativas de vida, la desnutrición infantil sigue sin alcanzar las metas y la población en general avanza hacia una obesidad creciente. De acuerdo con los resultados, el retraso en la talla de los niños menores de cinco años, si bien tuvo una mejora desde el dos mil diez al pasar del trece punto dos por ciento al diez punto ocho por ciento, aún no logra la meta establecida en los objetivos del desarrollo del milenio, que había sido fijada en el ocho por ciento para el dos mil quince. De tal manera que más de la mitad de los colombianos tienen sobrepeso. Esta encuesta reveló el aumento de la desnutrición aguda en la primera infancia. Y hasta aquí el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Noticias RPTV. Que tengan un feliz almuerzo y un feliz resto de día. Hasta pronto. Muchísimas gracias al colega Carlos Armando Gómez de RPTV por esta información para la audiencia de su radio revista Cita con Colombia Radio Cordillera Todelar. Esta es la hora. Dieciséis.